No, señores, vengo a pelear por mi vida, porque soy padre y madre, porque tengo una hija menor de 13 años que me necesita, ¿sí? Y yo no aguanto sentada, créanme. La gente que me conoce y que ha visto todo lo que yo he padecido, yo no vengo a pedirle limosna al IMSS. Yo quiero que sean justos y que me den mi boleto de avión. Yo tengo que estar el lunes 11 de enero allá en México para mis estudios. Y si yo pierdo esos estudios, ¿cómo voy a saber cómo va mi cáncer? Sí, ayer me fui a la dirección, nunca me recibieron, los papeles quedaron ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Es María Claudia Gómez Ruiz, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, que de nuevo denuncia negligencias y malos tratos por parte del personal de la institución. Por tercera ocasión vengo denunciando al Seguro Social. En julio fue la última vez que yo fui a checarme, porque estoy en seguimiento de un cáncer de ovario. Aproximadamente hace año y medio tuve una cirugía, que me quitaron un tumor de aproximadamente 20 kilos. Y mi estómago está así, aproximadamente tengo de 80 puntos en todo el estómago y en la parte baja de mi vientre. Resulta que yo voy a dejar mi documentación, mi hoja de traslado, y soy maltratada por el jefe de traslados de aquí del área del 5 de mayo. Porque la vez pasada yo no pude viajar con mi acompañante, porque mi hija se cayó y se fisuró un pie. Y mi hija menor tiene 13 años, y ustedes saben que con un menor de edad yo no puedo viajar. Bueno, me puso la maltratada de mi vida, el señor me gritoneó frente a toda la gente, y me levantaron un documento. Bueno, entonces supuestamente tú vas, dejas tu documentación para el próximo viaje. Yo el día de ayer, 4 de enero, tenía yo que recoger ya mis viáticos para viajar, porque lo único que me dan es el viaje de avión. Y me dicen que no estaba autorizado, cuando yo le había explicado al señor que mi hija todavía no podía viajar porque está lesionada de un pie. La mujer padece complicaciones con su salud desde el año 2019, cuando se le dijo que tenía un mioma y resultó ser un tumor. Negligencias médicas, porque eso fue lo que me provocaron. Créanme que mi expediente en el 5 de mayo, si ustedes van y lo piden, desapareció misteriosamente. Entonces yo he pagado los estudios fuera, porque nunca tienen ni para hacer los marcadores tumorales, nunca tienen para hacer una tomografía. Y ustedes saben que no hay dinero que alcance con la enfermedad. María Claudia es trabajadora de la Secretaría de Educación del Estado y asegura que por alzar la voz le han dado peores tratos. Y gracias a todas estas denuncias, ustedes no se imaginan los abusos que yo he sufrido en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tanto en el área de traslados como en el área de la dirección. Anteriormente estaba el de director, el señor Efraín Gamboa, ahora no sé quién es. Y ayer no me quisieron dar la cara. Y saben que me preocupa que si no estoy el 11 voy a perder mi cita hasta dentro de seis meses. ¿Y qué va a pasar? Mi cáncer va a avanzar, créanme. Por eso vengo a pedir ayuda, no sé con quién. Igual necesito un licenciado para demandarlos, porque lo que hicieron conmigo fue negligencia médica. Desde hace cuatro años me decían que era un mioma, y el mioma se convirtió en una pelota de 20 kilos. Y gracias a eso estoy ahorita padeciendo un cáncer de ovario. Efraín Saldaña, Alerta Chiapas. Efraín Saldaña, Alerta Chiapas.